Ojalá. Y la palabra sirva, por ejemplo, para arreglar un problema que esta tierra ha tenido y tiene, y tiene España. Pero más esta España, la España seca. Que la palabra sirva para que en España lo que ha sido imposible arreglar por cañerías podamos hacerlo mediante un acuerdo importante a nivel nacional en la gestión del agua. Que tiene que transformar por completo el concepto, el uso y, si me apuran ustedes también, la propia mentalidad del país sobre el agua. Ahora está lloviendo y seguramente mañana. Y en España somos muy dados a que cuando llueve dejamos de pensar en cuando no llueve. Pero nadie tiene que olvidar que este año es un año seco, pero que sobre todo el ciclo en el que nos movemos, y el agua tiene mucho que ver con nuestra cultura y con nuestra forma de vida, el ciclo en el que nos movemos es un ciclo de cada vez más creciente falta de agua.